Los santos no son estatuas, vivieron, se movieron y conversaron. Los santos son reproducciones de Cristo. Hoy vamos a conocer a San Juan de Dios. ¿Cómo llegaría a llamarse Juan de Dios esta calamidad? Su nombre verdadero era Juan Ciudad. Había nacido en Portugal, se escapó de casa y su vida se torna difícil de seguirle la pista, de un lado a otro sin parar. Pero hasta aquí llegó la burra. En Granada, el día 20 de enero, oyó predicar a San Juan de Ávila y aquello se convierte en una bomba para él. Vende todo lo que tiene y se pone en un plan tal que lo meten al manicomio porque parece que está loco de atar. Peregrina a Guadalupe, entra en Granada y se mete a pedir limosna para los pobres que se agolpaban como las moscas. Los más marginados de la sociedad estaban con él, los locos, los inválidos, los vagabundos, las prostitutas. Juan había sido un tipo especial, sólo él podía hacer ahora lo que estaba haciendo. De un perfecto calamidad había salido la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.